Música Unos 15 días, 20 días por ahí y llegaron 5 cuerpos al CEMEFO y una petición por agente del Ministerio Público de Tuxpan, Jalisco en él nos solicitaba la identificación de estos 5 cuerpos para su posterior confronta es decir, nomás obtener ese perfil genético y tenerlo disponible para confrontarlo casi al mismo tiempo llegó una solicitud del mismo Ministerio Público en donde nos solicitaba tomarle muestras al señor Edgar Hicotecan, Adame Vega para poder confrontarlo contra los masculinos de estos 5 cuerpos estos 5 cuerpos se trataban de 2 mujeres y 2 varones pero también de unos restos óseos entonces lo que hicimos es trabajar los restos óseos verificar 2 fémur y una pelvis que era con lo que se conformaba y obtener obviamente de qué sexo se trataba y el perfil genético encontramos con que los 3 huesos pertenecen a una misma persona en sexo masculino los 2 cuerpos masculinos pues a simple vista se notaba el sexo de todos modos el de octopos superfil genético se confirmó el sexo masculino para hacer la comparativa contra el señor Edgar se procesaron muestras de sopo vocal del señor Edgar nos pidieron el Ministerio Público de Tuxpan que hicieramos la comparativa de los masculinos contra el señor Edgar Adame Vega para verificar si alguno de ellos se trataba de su hijo entonces ahí tenemos que el cadáver número 4 que estaba completo el perfil genético los marcadores sombreados son los que no comparten ningún alelo ninguna información genética del señor Edgar contra el cadáver 4 como ves el primero el D21 que está sombreado el señor es 30-30 mientras que el cadáver es 31.2,32 entonces no pertenece y finalmente abajo en el 13-15 o en el cromosoma 18 13-15 y 12-18 pues obviamente no tienen una relación genética entonces de esa manera se descarte que el cadáver 4 no es hijo del señor Edgar la siguiente tabla tenemos el NN masculino 5 en donde se trata de un cuerpo completo en donde dos marcadores genéticos no coinciden con el señor Edgar ninguno de los alelos que presenta 30-30,28,29 y 13-15,12,17 y obviamente pues no es hijo del señor Edgar el tercer cuerpo se encontraba conformado por tres restos óseos o por tres huesos que eran dos fémur y una pelvis ahí vemos el perfil genético que son iguales los tres y pertenecen a una persona de sexo masculino 8-14,30,33.2, etc. este es el 8 de papá y el 14 de mamá 30 de papá, 33 de mamá y así sucesivamente mamá-papá este es un genotipo al hacer la comparativa de estos restos óseos contra el señor Edgar se observa que guardan una relación mínimo un alelo por cada marcador genético investigado si vemos el primero que es el cromosoma número 8 tenemos el señor que es 13-14 y el cadáver tiene 8-14 entonces el alelo paterno obligado ahí es el 14 el de abajo es 30-30-30 con el cadáver es 30-30 y 3.2 el otro es 10-11 y 11-12 entonces como se observa pues comparte cuando menos un alelo por lo tanto se establece que si es los restos óseos si pertenecen al hijo del señor Edgar para confirmar el sexo y además polinia paterna si se trata o no del hijo del señor se hizo el estudio del del waffiler esto es el señor Edgar tenemos su haplotipo que es 14-13-23-28 etc y son exactamente iguales a los obtenidos con los restos óseos 14-13-23-28-17-18 etc aquí también se trabajó con una muestra de uno de sus hijos del señor Edgar que se encuentra vivo se le tomó hisopos bucales al señor Guillermo Adame Barreto y se observa claramente que tienen el mismo perfil genético el 14-13-23-28 por lo tanto estas tres personas pertenecen a una misma línea paterna con esto se confirma que los restos óseos pertenecen a uno de los hijos del señor Edgar lo realizamos alrededor de unos 20 días no recuerdo la fecha en que nos llegaron exactamente los los restos óseos pero tardamos alrededor de unos 20 días por ahí los resultados fueron enviados al Ministerio Público de TUSPAN Jalisco el trabajo aquí del laboratorio de genética consistió precisamente en tomar muestras de los huesos para ser analizados en el laboratorio y determinar si había una línea consanguínea con las personas Adame Barreto ingresaron el 18 de marzo de este año ingresaron fueron cinco cadáveres tres del sexo masculino y dos femeninos dos de ellos ya han sido identificados una fue una femenina que tres días después fueron vinieron ya los familiares y fue ya fue identificada el otro fue el día sábado pasado ¿sí? y fue fue el caso del servidor público de Colima actualmente ahorita nos quedan dos sin identificar dos cadáveres del sexo masculino y uno del sexo femenino ¿sí? por entregar cuatro tres tres de ellos fueron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cráneo uno de ellos fue por contusión de tercer grado de cráneo y rostro y nos ingresaron en ese momento son restos óseos que se terminó la identidad de esta persona y en este caso no se pudo determinar la misma causa de muerte por la ausencia y falta de elementos anatómicos como de traumatológicos de los restos óseos nada más fueron restos óseos ¿no? de parte del mismo funcionario eran de diversas partes también como huesos del fémur bueno primero nos piden a nosotros lo que hacemos aquí es la causa de muerte ya las hacemos y si pidan algunos exámenes complementarios vienen por ejemplo el laboratorio químico genética viene también los antropólogos forense el entomólogo forense y aquí hacen aquí toman las muestras y ya se las llevan a sus respectivos laboratorios también se determinó el cronotanato diagnóstico ¿no? que en un intervalo post-mortem de 3 a 5 semanas de muerte el ministerio público ya con los datos obtenidos por medio de ya sea de genética o de algún otro laboratorio ya nos da un oficio de salida en el cual este en ese momento se identificó como cadáver 3 o 4 o 5 entonces ya hace una identificación ya oficial el ministerio público y así y en esos mismos términos cadáver 3 con fulanito de tal se haga la entrega a la familia o a la deuda y ya nosotros ya hacemos aquí ya la entrega del cadáver es Alma Lucero Aguilar Gutiérrez de 22 años y el el señor el señor Saúl Hicoténcat Ademe Barreto de 46 años de edad o sea aquí todavía sin identificar son 3 una femenina con una edad de 28 a 34 años de edad y una talla de 1.62 el otro que tenemos es un masculino de entre 35 y 30 años de edad con una talla de 1.72 y el último cadáver que también es masculino es él tiene una talla de 1.70 y una edad entre 25 y 30 años de edad que son elementos certeros que nos podrían ayudar o encerrar el universo para poder identificarlos no tiene ningún otro medio identificativo algún tatuaje o alguna cicatriz pero yo creo que con estos datos ya nos reduce el margen para que ya las familias vengan a preguntar por estas personas tuvieron maest odpowiedier sino chicos Más ि ap Given en Más momentos policial que